Bueno, saben que hace algunos días hablábamos con Francisco López Colmenarejo acerca de las 25 propuestas que el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha emitido para tratar de paliar los efectos de la crisis. En aquella ocasión hablábamos de las que tenían que ver con la digitalización de la Administración para que todos los trámites fuesen aún más rápidos. Hoy vamos a hablar de otro tipo de medidas, por ejemplo, de carácter laboral. Lo primero es saludar a Francisco López Colmenarejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar unos minutos. En aquella ocasión hablábamos acerca de la digitalización. Esos son los consejos que dais desde las gestorías para que vivís el tú a tú con empresarios, con autónomos, con trabajadores. Por ahí creéis que se podía mejorar, pero también en cuanto a medidas de carácter laboral. Muchas de ellas tienen que ver con los ERTE. ¿Cómo se podría mejorar en ese aspecto? Bien. Bueno, pues, cuando hablábamos el otro día de la digitalización y adelgazar estructuras y sistemas de comunicación más sencillos y con la Administración, pues otro de los temas estrellas de este año ha sido los ERTE. Ya no solo por la dificultad de tramitación, como hablábamos hace 10-12 meses, sino por el trato que pueden recibir ahora. En cuanto a los ERTE, ¿qué veíamos? Pues crear una plataforma exclusiva para tratar estos temas con la Administración, con los mismos criterios a nivel nacional. Flexibilizar el IRPF de los trabajadores en ERTE y que no se computara al Estado como segundo pagador. Por lo que anticipaba estos días, que mucha gente se va a llevar la sorpresa, que en renta va a tener que pagar por haber tenido una retención incorrecta y por haber tenido dos pagadores. Pedíamos una situación especial para esos trabajadores. ¿Qué pedíamos también o qué entendemos para las empresas que continúan en ERTE? Que parecía que iba a ser algo temporal, de tres, seis meses, otros seis meses, pero se está alargando en el tiempo. Ver qué figura intermedia va a salir entre el ERTE y el ERTE definitivo o el cierre. Ver los jugados de lo social, cómo van a tratar las empresas en ERTE y los despidos necesarios a un con trabajadores que han sufrido un ERTE, porque la empresa no necesita tantos recursos. ¿Cómo queda, si se va a derogar definitivamente el artículo 23 del Real Decreto 8 de 2020, en el que incluía a un representante de los trabajadores en las negociaciones colectivas? Los mismos requisitos para una gran empresa, para una pequeña pyme, que tenga que tener un representante sindical cuando técnicamente es inviable. Es inviable técnicamente que los sindicatos puedan dar cobertura incluso a las pymes. Luego también hablábamos de los contratos especiales de trabajo. Si se va a ver algún tipo de contrato bonificado, recordamos que tenemos una de las cuotas de seguridad social más altas de Europa y que, lejos de relajarse, se ha subido la cuota de autónomo, como hablábamos hace una semana. El momento en el que las empresas ya no es que pidan ayuda, piden cierta seguridad. No podemos tener 20 normas, no podemos tener 20 horarios distintos en cada comunidad autónoma. Hoy hablaba con unos clientes del sector turístico y decía, pero estoy recibiendo reservas de los extranjeros, pero los madrileños no pueden venir. Esta incertidumbre y lo que os decía, es cierto que nos anunciaron un montón de miles de millones que no llegan, que no sabemos por dónde vienen, pero no es tanto ese dinero que habría que inyectar en las pymes para su sobrevivencia como flexibilíceme mis condiciones, relájeme mis normas. Si no me va a dar dinero, no me lo pida. Crea, como en otra de las medidas que teníamos más adelante, que veíamos en el documento, ¿no? Créame, gobierno, un crédito fiscal y de seguridad social junto. No puede ser que yo pueda tener un crédito fiscal que me tengan que devolver un IVA, pero ese trimestre, ese mes, tengo que pagar el mismo día sin falta mi seguridad social, ¿no? Pues crear un poco, no me pida usted para luego darme, no me lo quite, no me lo pida. El empresario prefiere contar con sus egresos y su gasto fijo, relájeme mi factura fiscal y mi factura de seguridad social que ya es muy alta, ¿vale? Para dejar un poco más de liquidez en el mercado, tanto a las pymes como a los trabajadores, ¿vale? Porque como recordábamos días atrás, la actualización del salario mínimo interprofesional implica que todos los cálculos de cotización de seguridad social de todos los empleados cotizan más, el empleado también paga más de su parte de la seguridad social, paga más de IRPF y hay menos liquidez en el mercado, ¿no? Luego hablábamos también de las líneas ICO, las famosas líneas ICO, que hace tres semanas hablamos que se han ampliado los plazos, pero los bancos están endureciendo el crédito. O sea, las condiciones para firmar un crédito ahora mismo con los bancos son durísimas, y que además, no solo para particulares en créditos al consumo, crédito de compra y vivienda, sino para la pequeña empresa, se están convirtiendo en imposible, ¿no? Es muy difícil y vemos que nuestros clientes nos lo dicen. Esa alegría que había hace un año con esos créditos ICO, que no eran otra cosa que el gobierno avalaba, no ha puesto un duro, solo ha puesto los avales, no se están renovando, se están renovando con mucha complejidad, ¿no? Veíamos el caso de los impuestos indirectos que han subido, la luz, el agua, la gasolina, pero es que han subido el impuesto de matriculación, un sector muy importante en España, que por un lado nos están animando a renovar nuestra flota, a contaminar menos, ir al vehículo híbrido, al vehículo de hidrógeno, al vehículo eléctrico, pero me han subido los impuestos de matriculación. Es algo que no se entiende, ¿no? Luego también hablábamos del diferimiento o la facilidad para diferir o aplazar los pagos con unos intereses fijos del gobierno del 3,75. O sea, es como 25 veces el interés legal del dinero que está en menos 0,5. O sea, eso no es dar facilidades. Bueno, tan complicado es que lo que siempre recomendamos es escuchar, que periódicamente tenemos nosotros aquí a Francisco López Colmenarejo para tratar de aclarar todas las dudas, pero también ir a los expertos y de la información que disponen, pues van a informarnos de cuál es nuestra situación, seamos pymes, seamos autónomos, seamos trabajadores, como siempre decimos, lo mejor es acudir a ellos y que traten de aclarar toda esta vorágine de información. De todas formas, en nuestra página web encuentran en concreto esas 25 medidas que hemos repasado a grandes rasgos con Francisco López Colmenarejo, con quien siempre es un placer hablar y intentar entender también cómo está la situación. Francisco López Colmenarejo, muchísimas gracias. Sonia, muchísimas gracias. Solo una cosita. Rápido, rápido. De todo esto que os digo, lo resumo, cultura empresarial es lo que nos falta en España. Francisco López Colmenarejo, muchísimas gracias y volveremos a hablar, que esto no acaba. Gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós.